¿Do you speak English? Ese es el tema que vamos a abordar hoy en nuestro programa con Aromas de Mujer. Las oportunidades y las puertas que se nos abren cuando nosotros adoptamos una segunda lengua. Y la importancia es que si usted no aprendió a hablar inglés, no le tomó la importancia necesaria, la podamos inculcar dentro de nuestro hijo. Tomemos tiempo, no quieren, obliguémoslo. Al final, al futuro, les va a servir. ¿Cómo les va a servir? Tenemos una nota preparada para que ustedes vean cuántas puertas nos abre a las mujeres. El tema del inglés. Con la llegada de los call center al país, cada vez resulta más indispensable aprender inglés, sobre todo para la mujer que quiere ganar dinero extra para el hogar. A mí me gusta que la niña aprenda inglés porque para mí es otro idioma básico aquí en Nicaragua, ¿verdad? Es algo que lo hace destacarse como persona, como profesional en esto. Creo que ser mujer no nos impide que no aprendamos un segundo idioma. En inglés, bueno, como ya sabemos, es muy importante hoy en día conocer un nuevo idioma que te abre puertas. Esto para nuestros hijos, pues. Porque si en realidad nosotros no pudimos prepararnos con el idioma universal, pues. Por lo menos ellos que tengan la accesibilidad para poder defenderse en la vida, pues. Y ese es el idioma, digamos, a nivel mundial que es el que rige prácticamente todas las naciones, pues. Y por qué no que se preparen ellos, pues, para, como segunda lengua sustituta, pues, después el español. Aún siendo una ama de casa y no habiendo tenido la oportunidad de estudiar, hay tiempo de aprender inglés y convertirse en una persona activa económicamente con la apertura de nuevas compañías, donde el único requisito es hablar y entender este idioma. Ahí estamos, pues. No hay necesidad de ser una profesional, una licenciada, un ingeniero para aprender a hablar inglés. Mujeres, tenemos esa oportunidad y con el ingreso de estas call centers se nos abren puertas a las mujeres. Tienen que estar en la casa esperando que el hombre le lleve el dinero. Es una mujer activa, trabaja unas ocho, diez horas, hay turnos un poco pesados, pero es una mujer que está aportando, aquí está, 600 dólares. Aquí vamos mi timita, yo también tengo voz y voto en la casa. Y tenemos aquí una experta sobre idiomas para hablar sobre este importante tema, la mujer y el inglés. ¿Estamos preparadas las mujeres tanto como los hombres? Porque escuchábamos ahí unos hombres diciendo que nosotros prácticamente no tenemos capacidad de nada, que solo los hombres tienen esa habilidad. Más, no saben que se equivoquen. Totalmente. Sí, creo que es una cuestión más que todo cultural. No hay que malinterpretar los conceptos. Las mujeres estamos tan capacitadas como los hombres para aprender un segundo idioma. Lo único es, obviamente, que por nuestra cultura y nuestra situación social, muchas jóvenes quedan embarazadas a temprana edad y ya se dedican a cuidar lo que es la casa y los niños. Entonces, eso nos limita en cuestión de tiempo en cuanto a ingresar a un curso de inglés, que por lo general toma horas diarias o por lo menos cuatro horas un fin de semana. Pero sí, creo que todas las mujeres somos capacitadas para aprender un idioma, para ponerlo en práctica y para conseguir un trabajo que aporte al hogar al mismo tiempo, utilizando el idioma inglés. Ahora, el hecho de vivir en un país donde la mayoría de las personas hablan español, nos impide a los que estudiamos inglés practicarlo. Entonces, se queda como una nota en el papel, punto. Yo sé inglés. Así es. Bueno, les comento, el idioma más hablado alrededor del mundo es el español, de hecho. Y hay más personas no nativas hablando inglés que personas nativas hablando el idioma. Esto demuestra la importancia que tiene el idioma a nivel global, no solamente por entender otras culturas, sino también por el idioma del comercio. Entonces, tal como lo demuestran las BPOs, que son los call centers que están queriendo entrar a Nicaragua y que están esperando que haya una mayor fuerza laboral bilingüe para poderlos contratar. Nunca es tarde para aprender a hablar inglés. ¿Acaso hay mayores dificultades según la edad? ¿Hay oportunidades según la edad? ¿Podés pasar los 30 años, darte cuenta de la oportunidad y las puertas que te abre el inglés y empezar a estudiarlo? Claro que sí. Sí, es decir, nosotros tenemos ahorita en el Centro Cultural Nicaragüense norteamericano señoras de 43, 50 años que están aprendiendo inglés y que incluso están en el curso de call center training para ingresar a un call center porque tenemos también un curso especializado para call centers. Entonces, no tiene tanto que verle a las ganas que uno tenga y el tiempo que le tenga que dedicar. ¿Cuánto tarda un curso especializado de call center? Si comienza uno de nivel intermedio, son seis meses únicamente de entrenamiento intensivo para poder entrar a un call center. O sea, tenés que ver primero pasados los 12 niveles del Centro Cultural Nicaragüense y luego una especialización para ver que lo ve fluido rápido. Por lo menos nueve niveles para poder luego ingresar a lo que es la parte de la especialización en call center. ¿Y en cuántos niveles se aprende inglés? ¿Más o menos cuánto tiempo? Lo recomendado, lo mínimo, tiene que ser por lo menos dos años. En dos años una persona que pueda dedicarle ese tiempo a poder no solo aprender toda la parte de la gramática sino también entender la cultura. Entender la cultura tiene mucho que ver para poder aprender el idioma y tener fluidez. Nosotros en nuestro idioma en español, más en el Nicaragüense, tenemos tantas frases que otros países centroamericanos no entienden porque es propia de nosotros. Entonces, igual hay muchos estados en Estados Unidos que tienen su propia frase y que si lo traducimos literalmente no tiene sentido en el español. Entonces, es también entender la cultura de ellos. Ok, no se trata solo de gramática. Y es importante mencionar que quien va a entrar a hablar inglés o a aprender inglés, perdón, tiene que también disciplinarse y dedicar un poco de tiempo. La importancia no solo de estudiar y hacer las tareas sino también de ver televisión en inglés, eso te ayuda bastante. Escuchar música en inglés, eso te ayuda bastante a escuchar y afinar tu oído. Y fíjate que incluso pues creo que avanzas más rápido, pero cuando te resistí y pones los programas en inglés y con subtítulos, entonces no les pones mente. Ese es un tip que yo les doy. Así es, y muy buen tip. De hecho, yo mi inglés nunca tomé un curso aparte, solo lo que me enseñaron en primaria y secundaria. Y de ahí yo decidí descargar videos en YouTube, escuchar muchas canciones en inglés, muchos videos, muchas películas y las noticias. Entonces hay una opción en la televisión que uno puede poner los subtítulos en el idioma, en inglés. Entonces uno va escuchando y va leyendo al mismo tiempo. Entonces esto es también la dedicación que uno le quiera meter y las ganas a aprender un nuevo idioma. Y siempre practicar porque si no lo practicas se te olvida. Así es, es importante. Las personas que ya han pasado de seis niveles o diez niveles en cualquier institución, hay club de conversación. Solo es buscar la información. Hay que buscar la información, buscar las distintas opciones. Incluso he escuchado de club de conversaciones totalmente gratuitos. Y son iniciativas que se han ido introduciendo para poder precisamente motivar a los jóvenes y a las mujeres. Pues también porque es en realidad importante recalcar de que quienes sí realmente necesitan el trabajo, por ejemplo, de un call center son las madres solteras. Pero hay que hacer el esfuerzo, pues tal vez la tía o la abuela puede ver a los niños en un momento mientras sacas tu curso. Y una vez que ya estás preparada, pues puedes aplicar a un call center para poder comenzar a trabajar y traer nuevos ingresos. Esas son las personas, las mujeres que necesitamos que estén realmente en la fuerza laboral bilingüe porque son las que sí necesitan de un ingreso como 600 dólares. Ander, promedio de ingresos en un call center. Sí, 600 dólares. Es importante la cantidad. Ahora, si es un alumno que va con buenas calificaciones, ¿puede optar a una beca en algún momento? Claro que sí. Nosotros, de hecho, administramos un programa de la Embajada y hay fondos para jóvenes entre 13 y 16 años de edad en los cuales pueden aplicar a una beca. Sí, tienen buenas calificaciones. La calificación tiene que ser un promedio de arriba de 80 puntos en general y pues que sea bastante disciplinado porque, como vuelvo a repetir, diaba dedicación. Ellos pasan su hora de clase y después de clase todavía tienen que dedicar dos horas más a solo aprender el idioma del inglés durante dos años. ¿Por qué esos dos están apostando los chavalitos? ¿Creen que tienen más oportunidad? Precisamente porque son el futuro. Es cierto que cuando los niños, por ejemplo, los cursos de inglés, hay cursos de inglés que nosotros tenemos que son desde los tres años de edad. O sea, no se confunden los niños. Ellos tienen plenamente la capacidad, de hecho, entre los primer añitos de edad que tenemos hasta los cinco o siete años, es cuando más tenemos desarrollada nuestra creatividad y cuando más viene el punto más alto de desarrollo de nuestro cerebro. Entonces, si uno comienza a aplicar desde chiquito a enseñarle palabras, a enseñarle colores, a enseñarle formas o verbos, más adelante no se le va a hacer nada difícil el poder aprender un segundo idioma. Por eso me parece importante que las madres, ya sea que no planeen trabajar en un call center, me parece importante que las madres aprendan inglés porque ellas pueden instruir a su hijo a empezar a hablarles desde pequeño. Yo conozco muchas amigas que tienen a su hijo y les van hablando desde pequeño y los chavales se comunican en inglés y en español. Y conozco el caso contrario de madres que matriculan a su hijo en colegios bilingües, los niños hablan y ellos no las entienden y sienten la necesidad de comunicarse con sus hijos porque los chavalos ahora pues vamos apostando a una educación más integral. Y dentro del colegio apostando a que los chavalos ya salgan de secundaria hablando inglés y español. Y vos como mamá no la entiendes, el chavalo tal vez anda a lavar los trastes y te dijo ¿Y vos qué me dijiste? Así pasa, así me le pasó a mi mamá cuando yo estudié en un liceo francés. Entonces ella siempre enamorada con la cultura de France y todo, aprendió ciertas palabras pero siempre nos estimulaba. Ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que aprender, ustedes tienen que aprender. Y de hecho si yo no hablara inglés no tuviera las oportunidades laborales que he tenido hasta el día de hoy en toda mi carrera. Y esa es la verdad de las cosas, es decir estoy donde estoy y gano lo que gano porque da manejo el idioma del inglés y también otros idiomas. ¿Se pueden abrir las líneas? Unas líneas telefónicas, vamos a abrir las líneas telefónicas, ¿saben por qué? Porque hay muchas mujeres que están en el desempleo ahorita, que quieren ganar dinero y de la forma honesta obviamente. Ellas sí saben de que están vendiendo productos al por mayor, cosméticos, ya se meten a vender cosméticos, a vender perfumería, a vender de todo. Y obviamente los call centers son una gran opción para esas mujeres porque es un ingreso garantizado. Pero tal vez usted me le da unos tips a esas mujeres, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para entrar? Ojo también con el turismo, porque el turismo va, crece, es el rubro que más crece todos los años en Nicaragua. Tenemos mucho potencial y estamos empezando y esto va a ir creciendo año con año mucho más. Entonces las mujeres que tienen, por ejemplo, nos conocemos como buenas cocineras, ahí puedes abrir tu restaurante y si tenés por lo menos a dos personas que hablen inglés en tu staff, el turista va a preferir ir ahí porque se siente bien que lo atiendan en inglés. Claro, se sienta en casa. Vamos a darle paso a la llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Quería saber para estudiar inglés. ¿Algún dato, alguna información? Fíjate que yo digo que hasta una mesera, digamos, de un restaurante, no vayamos a la cocina, ya atendió en inglés, al cliente tiene su buena propina y va a distinguirse del resto de... Sí, ¿cuál es tu consulta? ¿Algún dato, cómo puede obtener? Para estudiar inglés, quería saber yo. ¿De cero, de cero empezaría usted? Sí, de cero. Ok, ¿cuál es el requisito? ¿Llega, se inscribe? Solamente es la inscripción, ¿verdad? Primero pedir la información, llamar a la institución de la cual está interesada, pedir la información y ver, hay muchas ofertas también, entonces hay que valorar cuál es la que sí le queda cerca de la casa, es decir, son muchos factores también los que tienen que ver, pero sobre todo pues que se informe primero, que haga un presupuesto, es importante que uno como ama de casa, si usted ama de casa, haga su presupuesto y mire qué tanto tengo para poder ver en qué academia puedo aplicar o en qué curso. Tip, también hay muchas cosas que, por ejemplo, hay una aplicación en los smartphones ahora que uno puede descargar, se llama Duolingo, es totalmente gratis, y entonces uno va practicando, la misma aplicación le va avanzando a uno, un nivel, otro nivel, otro nivel. ¿En serio? Duolingo, oigan. Y también hay plataformas gratuitas que uno puede ir traveseando en internet, entonces sí es necesario un curso, pero también puede iniciar, por ejemplo, ahorita que no tengo chance, comenzar con aplicaciones gratuitas y cosas gratuitas en internet. Tenemos otra llamadita telefónica, buenos días con Aroma de Mujer, ¿cuál es su consulta? Aló, buenos días. Buenos días. Este, madre, doy gracias a Dios por entrar al canal y que atiendan mi comunicación, porque soy una empleada doméstica y me gustaría que mi niña, este, pues, estudiar inglés, porque a ella me le gusta mucho, ella ahorita está estudiando en la secundaria, es bien aplicada, desde primaria ha sido la mejor alumna. ¿Qué edad tiene ella? Ahorita sus calificaciones, va bien, en primer año. ¿Qué edad tiene ella, niña? Este, tiene 13 años. Buena edad, ¿verdad? Sí, así es. 13 años tiene mi niña y es mejor alumna del Instituto Nacional de Ticuantepe, ella. ¿En qué año está ella ahorita de secundaria? Primer año, ¿eh? Primer año. Ella está perfecta, tiene todavía chance para aplicar a la siguiente convocatoria de las becas AXS, para el próximo año, a mediados del próximo año, se va a abrir una nueva convocatoria, y está justo en la edad. Son chavalos entre los 13 y 16 años que estén entre el primer y tercer año de una secundaria pública. Que llegue, entonces. Entonces, le aconsejo que llegue, pregunte por el programa de AXS Program en el Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano, para que le den toditos los requisitos y le digan las fechas próximas a aplicar. Muchísimas gracias. Tuvo la información, pues lleve a su niña ahí para que le den los datos para una beca, es muy importante. Ya que luego todo lo hicimos, ella no tuvo la oportunidad de estudiar, por lo menos quiere que su hija cambie ese destino que tienen como familia, ¿verdad? Pero es increíble cómo te cambia el destino, porque fíjate que para los países latinoamericanos se abren muchas oportunidades en cuanto a becas, la oportunidad de salir fuera del país a perfeccionar o a practicar tu inglés. Y como no tenés ni el conocimiento mínimo, todas esas becas se desperdician. Se desperdician. Solo viajan y no es que no exista promoción, hay promoción de estas becas. Vamos a darle paso a la siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Buenas, ¿cuál es su consulta? Bueno, mi consulta es la siguiente. Sí, la oímos. ¿Cuáles son los requisitos? Yo soy de una mujer de más de 40 años, pero me gustaría aprenderlo. Figúrense, nunca es tarde para aprenderlo. Nunca es tarde. Y en su voz escucho mucha vitalidad, mucha fuerza y ánimo. Tengo una hija que gracias a Dios habla el idioma y se le han abierto muy buenas puertas. Tienen toda la razón ustedes. Así es. Qué buena. Sí, ha tenido muy excelentes salarios y ha ido superándose poco a poco. Y esa es mi meta, meter a mi otra hija a estudiar lo mismo porque el idioma abre fronteras. Así es. Lo otro es de que, eso que dijeron, de que las mujeres somos prácticamente brutas y de que no somos capaces. Somos muy capaces porque ayer ella me venía contando de que tuvieron una capacitación en el trabajo y las mujeres fueron las que pegaron excelente capacitación. Así es que las mujeres somos muy capaces en todos los ámbitos, muchachas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También depende mucho del estímulo. Yo me acuerdo que en mi juventud, hace mucho tiempo yo estuve un enamorado gringo. Entonces, eso me motivó a estudiar inglés. Yo estudié en el Centro Cultural de Nicaragua y en el Santo Americano. Los maestros eran norteamericanos. ¿Dónde hablas inglés? Sí, eso, eso, a little. Pero I'm trying to talk. That's great. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me estimulé. Cuando él cogió viaje, yo me desestimulé. Y entonces, pero eso te abre puertas. Vos te vas a la isla de Ometé, ponde vienen turistas europeos y de todo tipo. Empezar a hablar, ay, qué calor, en inglés, ¿cómo están? Y ya, ¿qué sabes? Ahí vienes tú, tu media naranja. Establecemos una conversación. Una conversación ahí. Es increíble. La verdad, ese dato que estabas diciendo acerca de las becas también es importante. Y yo creo que por eso también lo de las becas AXS atina a los que son los adolescentes. Porque son la edad en la que están para poder aplicar una carrera en los Estados Unidos. Fíjate que yo tengo una amiga que ha ido a España, que ha ido a varias partes de Europa, Estados Unidos. Y como nadie aplica, ya se la gana. Exacto, exacto. Eso es. Y las becas están ahí. A punto del inglés. Y es el requisito único. Incluso becas en Japón. Puedes aplicar si estudias inglés. Lo que está pasando con los call centers. Están tan desesperados por la falta de mano de obra con capacidad para hablarlo fluido. Que hasta ellos nos están ofreciendo prepararte. ¿Llevas el inglés? ¿Llevas el inglés? ¿Llevas el inglés? Sí. ¿Llevas el inglés? Están desesperados porque hay tanto puesto y hay poca demanda. Por no saber inglés, ¿verdad? Totalmente. Incluso uno no tiene que pasar por los 14 niveles o 12 niveles en un centro. Uno llega hasta un octavo o noveno nivel, ese es un nivel intermedio. Y los call centers están ahora con programas totalmente gratuitos que te llevan de un nivel intermedio a un nivel avanzado. Específicamente en lo que es el call center en la industria. Fíjate. Entonces hay que aprovechar esas oportunidades. Hay muchas empresas que están interesadas en tener personal bilingüe y hay empresas que sí están invirtiendo en poder desarrollar la personal bilingüe. Y si tienen la oportunidad de ser políglota y estudiar más de una lengua, pues les recomendamos que estudie el mandarín. Les recomendamos que estudie un idioma europeo para poder comunicarse. Creo que el francés es uno de los más frecuentes en diferentes países y además uno de los más fáciles de aprender. Sí, es muy parecido al español, de hecho. El francés, si uno es la misma raíz, no cuesta mucho aprender el idioma porque la gramática se parece bastante. Lo bueno que en los colegios públicos también pues ahí hay una base y eso es importante. Yo recuerdo que después nos dieron por lo menos el nivel básico de inglés y el nivel básico de francés en el colegio público en el que yo estudié. Y por eso después tuve la oportunidad de clasificar a una beca, a un colegio privado con mi nivel básico. Claro, estudié durante las vacaciones y pude pasar con buenas notas. Y después, como periodista, recuerdo que nos pecaron hace un par de años y nos ubicaron a todos en nivel intermedio. Pero tuve la oportunidad de estar con profesionales que no conocían, pero ni hello, nada, nada, ni los números, ni los colores, nada. O sea, de comenzar de cero. Qué increíble, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ana Medina. ¿Sabes algo que agregar? Un mensaje final para todas esas mujeres y hombres que nos están viendo en estos momentos. Pues únicamente que no se dejen rendir por el tiempo. Uno puede organizarse perfectamente con el tiempo, puede hacer un presupuesto. Incluso si sabes que este año estás todavía con una deuda, puedes sacarla pronto y después presupuestar para el próximo curso de inglés, ya sea para vos como ama de casa o como trabajador. Como para tu hijo. Es decir, es importante el idioma, se necesita, la empresa privada lo está necesitando, la industria del call center lo está necesitando, Nicaragua en su parte de turismo lo está necesitando. Entonces es importante que también nosotros nos vayamos planificando y poniendo ese granito de arena. No dejarnos rendir y que si se nos complica porque no aprendemos, hay muchas herramientas en internet gratuitas que nos pueden servir de mucho apoyo para que el aprendizaje sea más fluido y más rápido. Y no hay que bloquearse, no hay que decirle a tu mente, ay eso no es para mí, no puedo. Todos podemos con educación y disciplina, todos podemos. Así que ya saben, a invertir tiempo y que su propósito de este último cuatrimestre del año sea empezar a aprender inglés. Y nosotros pues ya nos estamos yendo a una pausa, pero cuando regresemos, este es un tiempecito para que usted vaya listando sus tenis, su botella de agua, su camiseta, su chorcito, nos pongamos cómodos porque más adelante viene nuestra amiga Greta el Gurdian a ponernos en forma. Vamos a pausa. Gracias. Ya regresa con Aroma de Mujer.